Poniendo en consideración desde este bloque una pregunta que lógicamente hoy tenemos que transmitirle a la comunidad y es ¿por qué se llega a un proyecto único? Hoy tenemos un proyecto único en el ordenador del Consejo de Liberia para votarlo. Y este proyecto único nace de un primer proyecto, un primer anteproyecto presentado por el Poder Ejecutivo donde se plantea las diferentes consideraciones de las respectivas tasas tanto de la ordenanza impositiva como fiscal pero me voy a referir específicamente a la que atañe a lo que significó un proyecto modificatorio. Y ese proyecto oficial inicial se refiere a la tasa de limpieza, conservación de la vida pública y recolección de residuos sólidos urbanos domiciliarios donde se solicitaba un aumento de alrededor del 90% y la tasa por servicios sanitarios donde se solicitaba un aumento de alrededor del 40%. Estamos hablando de una única boleta lo que la comúnmente comunidad conoce como boleta rosa y eso nos daba un promedio de alrededor de un 65% de aumento de la misma tasa. Hay que explicarle a la gente que la ordenanza fiscal impositiva se trata de la expectativa que tiene un Ejecutivo municipal en materia de recursos e ingresos para un año en este caso el año 2016 para poder prestar y garantizar el normal desarrollo de los servicios municipales que brinda la municipalidad. Naturalmente que entrado en tratamiento el proyecto que elevó en tiempo y forma el Ejecutivo municipal tal cual lo manifestó el concejal Pérez todos los bloques de este departamento deliberativo pudieron analizarlo pudieron estudiarlo incorporar las modificaciones que sugirieron suprimir otras contingencias que estaban previstas pero hay que destacar el diálogo hay que destacar la posibilidad que todos tuvieron de participar colaborar incluso instituciones intermedias como el Colegio de Arquitectos en la parte de Derecho a Construcción que se incorporaron modificaciones que creían que eran necesarias que quedaran establecidas pero básicamente también quiero destacar el trabajo incesante del cuerpo de contadores y asesores de todos los bloques políticos y de la firme voluntad del Ejecutivo Municipal en la persona del Intendente que ante cualquier inquietud y cada modificación que los bloques proponían era estudiada y daba su consentimiento probablemente tengamos señales en nuestra legislatura y en las cámaras a nivel nacional de que esto también vaya a pasar y estemos tirando todo para el mismo lado y los argentinos empecemos por fin a caminar un camino de unidad y de consenso todo consenso requiere trabajo pero sobre todo requiere a veces ceder alguna posición para en aras de ese acuerdo lograr un fin común para todos un buen fin para todos no puedo dejar de decir que en este proceso de discusión en el buen sentido de estas ordenanzas la predisposición del Intendente que nos llamó más de una vez a cualquier hora charlando este tema creo que ha sido atento y ha sido amplio en este aspecto también el contador el director de presupuesto que ha estado a nuestra disposición sabemos que es difícil la tarea que tenía que hacer y sobre todo de los bloques de la oposición que en ningún momento plantearon actitudes egoístas sino juntarnos para sumar me parece que entre todo esto si bien todos aportaron lo suyo y fueron todos imprescindibles yo tengo la obligación moral de destacar la actitud del bloque una porque tuvo que resistir una presión muy importante que en política parece que no se debe resistir que es la ordenada por su propio jefe político a la cual ellos tomaron el camino correcto desuyendo recomendaciones me parece que yo creo más en ellos que la conducción me parece tal que mi no me no ¡Suscríbete!